Pero antes, volvemos a la mesa y hablamos con Guillo sobre el no comienzo de clases. Estaba dado, es un clásico, parte del folclore, desgraciadamente. Lo habíamos anticipado, ¿no? Porque era algo que podía ocurrir en la medida que se demoró la oferta salarial. Finalmente se conoció que era el 15%, el 16, sumado el 1,1% del retroactivo por este ajuste de la inflación. Bueno, lo concreto es que la medida de fuerza comenzó, decíamos, en toda la provincia de Santa Fe, con altísimo acatamiento tanto en los niveles públicos como privado, la ministra de Educación dice que va a descontar los días de paro en el caso de que las medidas de fuerza se recrudezcan o por lo menos se profundicen a partir de la próxima semana. La evaluación de Martín Lucero, del Sindicato Argentino de Docentes Particulares. Bueno, vamos a realizar una movilización muy importante a la Ciudad de Buenos Aires. parece que de alguna manera expresa el malestar colectivo que hay en todo el país referido a la paritaria federal docente o a la derogación de la paritaria federal docente. Bueno, y en concreto en la provincia de Santa Fe, ni más ni menos que el rechazo a una propuesta en tres tramos que ha sido considerada ampliamente insuficiente, ¿no? Un 5% por mes en marzo, julio y octubre, efectivamente está muy lejos de atender a las necesidades salariales que tiene el sector. Una semana complicada, pero que se venía a venir. Mirá, nosotros venimos pidiendo las reuniones desde hace mucho tiempo. La verdad es que al día de hoy la paritaria se llevó adelante con menos de 15 días de anticipación. Entonces, sinceramente, esperar todo ese tiempo para llegar a la semana previa de clases con una oferta tan escasa, efectivamente preanunciaba un escenario de conflicto. Con respecto a esto, ¿se comienza las clases el día miércoles? El día miércoles va a haber el inicio normal de clases, se va a continuar el día viernes, porque el día jueves está el paro internacional de mujeres al que se va a apadir. Y a partir de ahí, en la semana siguiente, hay un paro de 48 horas previsto, pero que está con fecha en suspenso a la espera de que el gobierno convoque a la paritaria nuevamente y que realice una oferta superadora. ¿Cuál va a ser la modalidad el día jueves en el paro internacional de mujeres? Paro de 24 horas sin actividades, sin concurrencia en los lugares de trabajo, con movilización en conjunto con el colectivo de mujeres el día jueves. Bien, allí entonces la palabra de Martín Lucero. El acatamiento en las escuelas privadas no es tan alto. Saben ustedes que hay muchas que dan clases, por eso estamos en una de ellas, que está dando clases con normalidad, con Daniel Amoroso, desde el móvil en vivo. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Aquí en el Jardín de Infantes de la Dante Alighieri, en calle Alvear, entre Mendoza y San Juan, donde hace algunos minutos se ha realizado el acto con el que se da inicio a las clases. Hay algunos niños que todavía están aquí en la puerta con sus papás, pero el grueso, ustedes pueden ver que ya han ingresado porque en lo que es el salón de ingreso, aquí este primer salón en donde se realizó el acto, ya no quedan los chicos. Entraron a las 9 de la mañana todos y es por eso que hay algunos papás todavía que están aquí en la puerta con sus hijitos, pero que bueno, seguramente ya en algunos minutitos tienen que entrar. Uno imagina que debe haber hasta un periodo de adaptación seguramente, pero bueno, se está dictando clases de manera normal aquí en el Jardín de Infantes de la Dante Alighieri. Bien, bien. Y de fondo se escucharon algunas bombas de estruendo, Dani. Imagino que debe tener que ver con los festejos de los chicos de quinto año. Mirá cómo pasamos del año mínimo al máximo y con festejos de bombas estruendo. De cerca de ahí se escuchó, muy cerca de la puerta de Oroño. Se siguen escuchando, el último primer día. Debe ser claro exactamente, el último primer día para los que están ya en quinto año. Imagino que deben estar aquí por Boulevard Oroño muy cerca y es por eso la proximidad del ruido de las bombas de estruendo. Bien, perfecto. Entonces, Dani, volvemos con vos en cualquier momento. Oroño es la zona donde están abiertos los colegios privados. Registro de esto, mostraba recién Dani Amoroso. Volvemos con vos en cualquier momento. Sanciones. ¿Puede llegar a haber para los docentes? Dicen que podría haber el descuento de los días. En el caso de que se profundice la medida de fuerza con nuevas medidas la próxima semana de 48 horas. Saben ustedes que ya está casi decretado un paro 13 y 14 de marzo. Atención para tener en cuenta. Y recién lo decía Daniel, hablaba de las bombas de estruendo que se escucharon. Afortunadamente fue una madrugada tranquila. Por lo menos los que vivimos en la zona del macrocentro, que habitualmente teníamos los ruidos durante toda la madrugada. Sí, desde la primera noche. Prácticamente no se han escuchado, muy pocos. Quizás la amenaza de tormenta influyó un poco. Me parece que la amenaza de tormenta, la medida de fuerza... Me parece que el paro hace que los chicos que van a las escuelas públicas no hagan esto. Hace que, exactamente. Y además para destacar otra cosa que está vigente, más allá del paro. La prohibición de estacionamiento frente a las escuelas. Hay 20 escuelas en las que no se puede estacionar frente a los establecimientos educativos. Así que atención los rosarinos que se acostumbren a que no se puede estacionar durante las clases frente a estos colegios. 20 colegios en la ciudad de Rosario. ¡Gracias!